Tres. Hay dos cosas hermosas que tenemos en la iglesia que necesitamos aprender de la manera correcta y es el santiguarnos y el persignarnos. El santiguarnos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la manera correcta. Y a veces vemos que algunos se santivan así. Eso no sabemos ni qué es lo que están haciendo. Como que tres cruces de esta manera. Y no, la manera correcta es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mire, es una cruz que yo estoy haciendo en la frente, aquí, como vamos a decirlo, como que en el ombligo, en el hombro izquierdo y termino aquí en el derecho siempre. Se llama santiguarse. Ahora, el persinarse es por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Entonces, la cruz en la frente significa para que nos libre de malos pensamientos. Esos pensamientos que llegan allí cachambrosos cuando se desea a la mujer del prójimo, cuando se desea al hombre o cuando le deseamos el mal al otro. Por eso nos hacemos la cruz en la frente, para que nos libre de malos pensamientos. En la boca, para que nos libre de malas palabras que podamos decir hacia el otro. Entonces, y en el pecho para que el Señor nos libre de todo mal. Entonces, la manera correcta es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y esto nosotros lo hacemos cuando pasamos por un recinto sagrado. Hágase por un templo, yo me santiguo o me persino, porque ahí está la presencia real de Jesús sacramentado. O cuando paso por el frente de una imagen de culto, de veneración pública, yo me santiguo. Entonces, queridos hermanos, es importante porque cuando yo me santiguo de esta manera, estoy reconociendo la presencia real de Dios allí, de algo sagrado. Ahora en adelante, ya no podemos hacer esto. Nada, esto es un error, porque no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo aquí. Y el besar la cruz no está mal. Todo lo contrario, si yo lo hago de esta manera correcta y la quiero besar, está muy bien, porque quiere decir que yo abrazo y beso la cruz. Entonces, vamos a santiguarnos así, no, de esta manera. Con Jesús en el corazón y de la mano de la María, seguimos estando en paz.